Todos tenemos un sueño, y existe un lugar donde ese sueño se puede construir, materiales, texturas, colores, las Condes Designs, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. Hola, soy José Vivanco y Clases Magistrales que hemos desarrollado en conjunto con la Academia del Mall Las Condes Designs LCD Academy. Hablaremos de interiorismo para principiantes y profesionales. Abordaremos diversos contenidos. Tendencias, materiales, optimización espacial, decoración, ilustración, iluminación, color y más. En formato mixto, online, presencial en la sala BRIC y plaza central de Las Condes Designs. Queremos ser parte de tu proyecto. Te esperamos. ¡Muy buenas tardes a todos! Y antes que todo, les quiero agradecer su participación y entusiasmo. Aquí, desde Las Condes Designs, les doy la más cordial bienvenida a este seminario. Datos visualizados, la materia prima del futuro. Así se llama. Del ciclo de charlas Reflexiones del Futuro, organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, y patrocinado por Las Condes Designs Academy, de Las Condes Designs, por supuesto. Este ciclo propone posicionar temas contemporáneos a través de una serie de charlas asociadas a los cursos de educación continua. Estas conferencias entregarán conocimientos de avanzada que favorecen la innovación en el uso de las nuevas tendencias y tecnologías en las disciplinas proyectuales. Así se propone reflexionar sobre el futuro del diseño y la arquitectura a través de la visión de los jefes de programa y docentes de la Facultad. En la actualidad, un porcentaje importante de nuestras interacciones están medidas por lo digital. Y como consecuencia, un volumen importante de datos se repliega dejando una huella que perfila nuestras identidades digitales. Cada clic es sinónimo de información, cuya utilidad se resume en la posibilidad de comprenderlos. Ante el incremento en cantidad de datos digitales disponibles entonces, se hace imperativa a las estrategias de análisis y comunicación que los permitan entender en todo su sentido. La visualización de datos aborda procesos de transformación de datos e información y su representación en elementos perceptibles que sean útiles para comprender y asimilar dichos elementos. En consecuencia, la visualización de datos e información es una herramienta que permite construir y amplificar el conocimiento. ¿Cómo hacerlo? En esta interesante charla lo sabremos, en la que profundizaremos en las herramientas estratégicas utilizadas para iluminar esos datos, la que definitivamente es la materia prima del futuro. Esta charla está asociada al Diplomado de Visualización de Datos. Y hoy exponen Ricardo Vega y Daniela Moyano. Ricardo Vega es profesor en Diseño de la Universidad Católica, diseñador de la Universidad Mayor, MFA, Design and Amp, Technology Persons, The New School, diplomado en Visualización de la Información y DEC Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ha participado en diversos proyectos de arte, diseño y nuevos medios, colaborando con diversas instituciones y proyectos nacionales e internacionales. Por su parte, Daniela Moyano es diseñadora de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Sociología de la misma universidad. Es cofundadora y directora de contenido del Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades, o DEGI, y colaboradora de la plataforma constitucional C80. Trabaja como diseñadora en temas de visualización de datos e información y se especializa en temáticas relacionadas con el feminismo de datos y estudios críticos de datos. Queridos alumnos y alumnas, los dejo cordialmente invitados a ir dejando todas sus consultas, comentarios y preguntas en la sección de comentarios para que al final de la charla podamos tener una conversación interactiva con Ricardo y con Daniela. Así que además ya están en pantalla, así que les doy una gran bienvenida. Daniela, Ricardo, Daniela está en MUT, así que pone eso, muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Yo tengo un perro y de repente ladra, por eso me pongo en MUT cuando no estoy hablando. Mira, yo tengo niños y no ladran, pero meten mucho ruido, así que probablemente también los van a escuchar. Así que bueno, eso pasa cuando uno trabaja online. Así que no hace más cercanos en todo caso. Ricardo, ¿tú cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya, súper. Nada, súper bien. Primero que nada, gracias de nuevo por la invitación, por esta oportunidad de poder acceder a conversar con otro grupo de la zona. Acá estamos siempre acostumbrados a conversar con los estudiantes de pregrado y posgrado, pero es interesante también llegar a otros públicos. Exacto. Bueno, nosotros como Las Condas Design y a través de esta plataforma y en conjunto con la Universidad Católica, estamos encantados de tenerlos a ustedes. Yo, como moderador, me voy a desaparecer un ratito. Les dejo todo el espacio. Muy bienvenidos otra vez. Y estamos ansiosos de escucharlos y empezar a aprender sobre toda esta materia. Ya. Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias. Voy a empezar yo a más o menos hablar un poco sobre este tema tan grande. Nosotros con Daniela tenemos una presentación tan bien preparada, así que la vamos a colocar ahora. Y vamos a empezar a comentarles de qué se trata este tema tan grande, de la visualización de datos, visualización de información. Cuando uno empieza a meterse en estos temas, empieza a rascar por encima y después va profundizando, profundizando, y de repente uno se da cuenta que es un tema gigantesco, gigantesco, súper grande. Y de alguna manera tiene un impacto súper grande en diversas disciplinas, bueno, ya lo mencionaron, en diversos ámbitos sociales, personales, culturales, etc. Pero también tiene, como les comentaba, impacto en muchas disciplinas, porque también la visualización de datos, podríamos decir, es una metadisciplina que bebe y se nutre de muchas otras disciplinas. Estadística, diseño, arte, computación, ingeniería, estadística. Es como una de las típicas disciplinas de estos tiempos, digamos, que son tan disciplinarias. O sea, que bebe de muchos lugares, de muchos conceptos, súper diversos, etc. Y eso es una gracia súper interesante que tiene la visualización, pero también es un reto. Es un reto súper interesante y súper complejo de abordar, que en el caso, por ejemplo, del diplomado que nosotros dirigimos con Daniela y que yo comencé hace ya varios años, 6, 7 años ya, y que tenemos ahora nuestra sexta versión, nos ha tocado enfrentar. Hemos tenido estudiantes que no tienen idea de programación o de datos o de estadística, por ejemplo, y también nos ha tocado personas que tienen mucho carrete, mucha experiencia en datos, estadística, pero que no tienen experiencia en comunicación ni en representación visual, ya, o en narrativa, etc. Entonces nos ha tocado de cerca vivir, digamos, este tema de la visualización como una especie de metadisciplina que convoca a muchas miradas, ya. Lo que nosotros queremos mostrarles hoy con Daniela es, de alguna manera, un panorama general. Vamos a tratar de ser lo más entretenido posible, con Daniela. Un panorama general de qué es la visualización, qué posibilidades nos ofrece y cuáles pueden ser sus principales funciones, ya, de qué se trata este tema tan grande de la visualización, ya. Así que eso es más o menos lo que les queremos mostrar ahora. Vamos a pasar por diferentes tipos, estrategias, pero principalmente enfocado desde nuestra disciplina, que es el diseño, porque el diseño aporta, como la computación aporta temas de programación, la estadística aporta temas de análisis. Desde el diseño aportamos, de alguna manera, los temas de representación visual, narrativa, etc. Pero básicamente lo que podríamos decir que une a todas estas diferentes disciplinas, diferentes miradas o perspectivas, como aportan, digamos, al tema de la visualización, es que todas concluyen, digamos, en un proceso. Hay muchos procesos, ya, o muchas maneras de mirar, digamos, podríamos decir, la visualización. Hay mucha metodología, hay muchos estudiosos también que han dedicado, digamos, a describir cuáles son las etapas del proceso de visualización. Pero dentro de todos los que hemos, digamos, conocido, hay muchos interesantes, pero rescatamos siempre uno al que tenemos particular cariño, y acá mostramos uno de los gráficos originales del profesor Juan Carlos Gusteller, de España, y Yuri Engelhardt de Amsterdam, y ellos describen el proceso de visualización como un proceso de transformación de los datos, en bruto, en información, y la información, la estructura, los datos estructurados, contextualizados, después se transforman, digamos, mediante ciertos procesos de diseño, podríamos decir, en representación gráfica, visual, algún dispositivo perceptible, podríamos decir. Pero eso va en función a la percepción y la comprensión, los procesos de comprensión de un usuario. Hay alguien que está mirando, que está percibiendo la visualización. No es solamente un proceso técnico, sino que es un proceso que va dirigido a una persona, a un grupo de personas, a un individuo, usuarios, etc., que están insertos en cierto contexto cultural, social, simbólico, etc., que manejan ciertos códigos, etc. Entonces, todo este proceso de transformación de los datos, de la información, en representación gráfica, sonora también puede ser, como vamos a ver más adelante, dirigido a la percepción e interpretación de un usuario, todo este proceso lo tiene que realizar alguien, o un grupo de personas. Y ahí está también la figura del diseñador. Diseñador no solamente como diseñadores profesionales que hacen esta transformación, sino que como las personas que generan la transformación, que no necesariamente tienen que ser diseñadores profesionales, digamos, no que pueden ser otro tipo de profesionales. Pero hay alguien que hace esta transformación de datos a algo que puede ser comprensible. Hay algunos autores que llaman al diseñador o diseñadora productora o productora, que también creo que es como muy atingente para hablar de este proceso de la visualización. De hecho, yo iría más allá y no solamente, como ya Ricardo nos hablaba, como esta interdisciplina tan importante que existe en la visualización, no solamente un diseñador o una diseñadora o un productor o una productora, sino que es, ahí está mi perro ladrando, perdón, es mucho más, pueden ser múltiples personas que confluyan en este proceso. Sí, pueden ser equipos de personas encargados del análisis de datos, algunas personas encargadas de transformar esto en alguna presentación visual, otros tal vez encargados de disponibilizarlo en algunos medios, etc. A lo mejor antes hay personas encargadas de investigación, de recopilación de datos. Puede ser un proceso muy complejo, pero también puede ser un proceso más simple que puede ser llevado a cabo incluso por una persona. Pero eso depende también de los diversos niveles de proyectos que pueden existir en la visualización. Pueden haber proyectos chiquititos, acotados, y proyectos gigantescos donde trabajan muchas personas. Pero ese es más o menos el marco en el que nos interesa como movernos y como contexto inicial. Pensar en la visualización no solamente como el objeto final que uno ve. Uno tiene la tendencia a decir oye, qué bonita la visualización, etc. Como el objeto final. Pero si lo pensamos en el proceso, hay muchas cosas antes, hay muchas tareas intermedias que se realizan, mucho conocimiento de diversas disciplinas que está, digamos, involucrado en este tema. Y partiendo desde ahí, desde esa consideración que nosotros abordamos desde esta idea de que la visualización es un proceso de transformación de datos brutos en algo que alguien va a percibir para entender algo. Entender también el otro punto, el primero era el tema del proceso y el otro punto es que la visualización de datos, por lo general, casi siempre, hay interacciones en arte, pero por lo general está enfocada, digamos, en generar conocimiento en que nosotros podamos entender algo. La visualización, en el fondo, también podríamos decir que es una tecnología que amplifica la cognición. Es una tecnología del conocimiento, del aprender, del conocer algo nuevo, de entender algo. Entonces, si nos quedamos principalmente con esas dos ideas, la visualización como proceso y orientado al conocimiento, yo creo que podemos también ya con ese marco entender las cosas que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, esta presentación la estructuramos con muchos ejemplos y con algunas notas para también amplificar su conocimiento en cuanto a la visualización de datos, porque muchas veces, bueno, al menos cuando yo me metí al mundo de la visualización de datos, nos imaginamos Big Data o una pantalla negra como con muchos gráficos y de repente no es solamente eso, que claramente sí lo es, sino que también puede ser otras cosas. Por eso acá vamos a presentar, vamos a ir mucho más allá de las pantallas negras y los gráficos de barra, los gráficos de torta y vamos a tratar de amplificar su conocimiento en torno a la visualización de datos para abrir y como salir un poco de la caja. Por eso la primera parte la vamos a dedicar a las plataformas web. ¿Vale, Ricardo, si tú quieres seguir con el ejemplo? Sí. Bueno, la visualización de datos tiene como materia prima los datos. Los datos en sí no tienen forma, son entes, son factores, son números, valores, y luego por este texto también. Pero el reto es este proceso de transformación de estos elementos abstractos en algo que nosotros, digamos, podamos ver, festivir, ¿no? Y podemos tener acceso a las visualizaciones en diversos canales, medios, etcétera. Y por eso partimos con las plataformas web porque también la web ha sido un medio, un canal que ha permitido que la visualización misma haya tenido este auge en los últimos 10, 15 años. La visualización de datos, como la conocemos hoy, tiene antecedentes de más de tres siglos y tiene dos antecedentes anteriores de mil años, dos mil años, tres mil años, etcétera. Pero, ¿qué pasó ahora en estos últimos 10, 15, 20 años que tenemos este boom de la visualización de datos? Primero, es la gran cantidad de datos que tenemos. Estamos constantemente generando datos cada vez que estamos a Facebook, a Instagram, cada vez que pagamos con una persona de crédito, no nos damos ni cuenta, están todos lados. Es la abundancia de datos. Pero también, y desde una perspectiva también un poco más sociológica, podríamos decir, es la posibilidad de conectarnos y de ver cosas que pasan al otro lado del mundo, de alguien, un diseñador o una persona que está haciendo cosas interesantes en Europa, en Asia, etcétera, ha posibilitado también el surgimiento de comunidades que comparten información y que están constantemente desarrollando proyectos interesantes, ¿ya? Como es el caso de este proyecto que vemos acá de un estudio alemán que es un proyecto que ya no es tan nuevo pero digamos que tiene harto tiempo, ¿ya? Pero que digamos marco pauta porque trabajaron con una base de datos súper grande y estos datos sobre la calidad de vida de las personas y de los países que se llevo en todo el mundo, bueno, ¿cómo lo podemos representar? Pero no solamente representar en términos visuales o con gráficos de barra, etcétera, sino que ¿cómo podemos metaforizar esta idea de la vida? Entonces también la visualización de datos desde la perspectiva del diseño tiene también este aspecto narrativo y este proyecto también es muy bonito porque si ustedes se fijan este proyecto tiene como una matriz en los gráficos de barra, en el fondo son gráficos de barra, pero tienen esa sutileza, esa sutileza narrativa y metaforia de que son flores, son flores que tienen diferentes pétalos que representan diferentes cosas, ¿ya? Entonces ya no es solamente representar los datos, es también empezar a contar una historia y esas son algunas de las perspectivas que nos interesan bastante en el diplomado de visualización de datos y que yo creo que hace la diferencia con otros usos o otras implementaciones de la visualización, pensarla no como un proceso solamente técnico, sino como un proceso de representación visual, de metaforización, ¿ya? Aquí vamos a, con Danila, vamos a abrir algunos para pastorarlos en más detalle cuando lo merita. No sé si Danila tiene más comentarios sobre vos. No, solamente complementar, bueno, a mí este proyecto me gusta especialmente por las metáforas, por lo metafórico de que efectivamente uno puede entregar la información y puede ser incluso como más clara entregarla en un gráfico de barra, pero sin duda la metáfora y la atracción visual que tiene este proyecto es algo con lo que nos vamos a quedar pensando todas las semanas. Eso es lo que también tiene la visualización, es no solamente entregar información de manera eficiente que muchas veces, o sea, que obviamente es uno de los objetivos de la visualización, pero también de manera atractiva visualmente para impactar en ciertas circunstancias o para remover algo en las personas que puede ser, que genera memorabilidad de los datos. Eso creo que es súper importante. Así que si ustedes después este proyecto es online, lo pueden visitar y es un proyecto muy lindo y como ya Ricardo decía, tiene algunos años, pero no deja de ser un referente muy importante para la visualización. Sí, como para reforzar algo que es Juanita, no solamente es la mente de la visión que se trata del dato, sino que también me interesa escuchar lo que es el sentido. ¿Cuál es el sentido de esto? Datos sobre la vida de las personas no son solamente números, tienen un sentido para las personas, entonces por eso este tema de las metáforas es súper importante. Acá hay otro proyecto también súper interesante, Data Chile, desarrollado por Ester Hidalgo, un ex profesor del MIT, físico también de la Universidad Católica, y acá hay un tema interesante, porque muchas veces nos encontramos con el tema de que, ¿dónde están los datos? ¿Dónde encontramos los datos para tener acceso a ellos? En el caso de este proyecto, los datos muchas veces estaban, pero el tema también en este caso es que muchas veces los datos estaban repartidos, estaban, qué sé yo, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Hacienda, estaban repartidos por todos lados. Entonces, muchas veces ya no es el tema de la existencia no de datos, sino de qué manera los entregamos. Y ahí aparece también otro punto súper importante de que es ¿a quién le vamos a comunicar esto? porque muchas veces estos datos ya están, a veces están en un Excel, en una base de datos, ¿ya? Y muchas veces son las personas especializadas que hacen investigación que pueden tener acceso a ellos. Pero es los mismos datos, se pueden enxergar a otras personas de otra manera, y ahí también está el tema de, como estábamos conversando hace un ratito, el tema de las narrativas, del diseño, pero sobre todo de la disponibilización de estos datos. Y ahí aparece este proyecto DataChile que se lanzó hace ya o yo creo que unos tres o cuatro años, un poco más, no sé, que disponibiliza una serie de, digamos, datos, datos públicos chilenos, ¿ya? Que están también dispersos. Entonces, también hay un enfoque que uno puede tener sobre la visualización, que tampoco ya solamente disponibilizarlos o transformar datos en alguna representación, sino que a lo mejor también hay otro tipo de problemas o otro tipo de desafíos. Están repartidos, están por aquí, por allá, ¿cómo nos disponibilizamos y a quién? Entonces, este yo creo que es un súper buen ejemplo de estos esfuerzos que muchas veces hacen personas de manera independiente, tratando de empujar muchas veces estos procesos de disponibilización de datos. Donde también aparecen temas que son muchas veces culturales. ¿A quién se lo vamos a mostrar? ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo vamos a permitir que las personas tengan acceso a estos datos? ¿Tanula? Sí, ¿no? Este es un esfuerzo importante y lo ponemos acá especialmente porque es un esfuerzo chileno que la visualización de datos le ha costado todavía agarrar fuerza dentro del país. Entonces, nosotros en el diploma de visualización también estamos tratando de generar una comunidad crítica para que se integre y podamos hacer mucho más en el tema de la visualización de datos porque hoy en día todavía es algo que se deja muchas veces de lado dentro del sistema público, dentro de las empresas, etcétera. Sí. Luego tenemos un proyecto que a mí me parece muy interesante que se llama One Soil que es un proyecto sobre... ¡Oh, qué pena! Parece que... Bueno, pasa mucho que a veces hay proyectos que uno adora y los deja de ver una semana y después te caen a cambiar, etcétera. Bueno, pero un... un ámbito muy importante de la visualización de datos obviamente son los mapas y este era un esfuerzo de inteligencia artificial para ver de qué los campos... de cómo... qué se plantaban cada uno de los predios de los campos en... había solamente información para América del Norte y para Europa entonces uno podía ir visitando distintos lugares y viendo qué se plantaba más en ese lugar y por ejemplo el amarillo me acuerdo era maíz entonces uno podía ir visitando así como un... en Google Earth estas plantaciones y era un esfuerzo bastante interesante porque tú podías ver que habían claramente lugares donde se... donde se plantaban muchas más de alguna cosa que de otra o habían campos en donde era bastante variada las plantaciones entonces a través de inteligencia artificial también ahí hay una combinación muy interesante no solamente como también la visualización de datos puede ayudar a visibilizar información que muchas veces es muy grande muy difícil de comprender que va más allá de nuestra capacidad humana y lo baja lo aterriza a una escala humana para que nosotros lo podamos ver a través por ejemplo de nuestro computador y ahí era lo que hablaba también Ricardo en un comienzo sobre esta herramienta que amplifica nuestra cognición era un proyecto bastante interesante que pena que lo bajaron pero si lo pueden visitar igual dentro de las... si lo vuelven a subir no 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 lo pueden visitar este también lo conoces tú más Daniela si este a mí me parece muy bueno Nathan Yao es un es un visualizador de datos que él tiene este este blog que se llama Flowing Data donde escribe muchas cosas muy interesantes de visualización de datos y va siempre siempre actualizando la información tiene discusiones sobre distintos gráficos sobre información de lo de 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 muchas de muchas cosas de herramientas de código bueno él viene más del lado estadístico y él hizo no sé si ustedes conocerán la encuesta uso del tiempo que se hace en Chile en Estados Unidos lo que hacen es preguntarle a las personas qué hacen en cada en cada minuto de su vida durante un día normal entonces él visualiza esta información y él ve cómo las personas a medida que pasan las horas van haciendo distintas cosas un punto corresponde a mil estadounidenses entonces por ejemplo a mí lo que siempre me sorprende y siempre me río es que siempre hay mucha gente durmiendo o sea siempre hay gente durmiendo a cualquier hora se va a encontrar gente durmiendo bueno obviamente por ejemplo acá a las 5 de la tarde hay otra gente trabajando hay otra gente también haciendo trabajo de casa y él visualiza y mucho muy de manera atractiva visualmente en una haciendo básicamente un video de cómo los estadounidenses se mueven durante el día cuáles son sus actividades durante el día y además contextualiza con estos textos al lado izquierdo es un proyecto bueno acá no se podría hacer porque la encuesta no origen o sea la encuesta de uso del tiempo no pregunte tan específicamente ese tipo de información en relación a lo que comentó Daniela aparece otra característica interesante de la visualización que hace hace posibilita que cosas que son difíciles de entender pueden ser bajadas a algo perceptible eso es un aspecto súper interesante de la visualización como algo que se escapa tal vez a nuestra necesidad de conocer porque es inmenso porque está muy disperso porque es complejo la visualización busca estrategias para hacerlo atravesarlo y hacerlo perceptible hacerlo de una manera que nosotros podamos percibirlo y entenderlo entonces tiene varias capas como este proyecto que es difícil ver cuál es el comportamiento de millones de norteamericanos durante las horas del día y todo eso se dispone en una superficie y se ven en base a colores formas posiciones etcétera un montón de estrategias como también sucede esta misma idea de ver cosas que son súper complejas en el siguiente proyecto que también nos se suele perdón vamos un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo voy a comentar un poquito esto aprovechando de hablar un poquito de este tipo de proyectos que son proyectos de redes podemos hablar de que así como hemos visto mapas la visualización también es un territorio que puede tener muchas opciones para presentar diferentes tipos de fenómenos por ejemplo el territorio se puede representar claro con mapas superficie como ya mostró Daniel en uno de los proyectos pero también se pueden desarrollar proyectos de visualización de texto documentos complejos que tal vez no son tan complejos pero tienen relaciones entre sus partes que es súper difícil de comprender podemos verlos digamos hacerlos visibles para la percepción en ciencia también se ocupa siempre se ha ocupado digamos el tema de las imágenes pero particularmente este que tenemos acá es interesante porque nos muestra un proyecto de redes cuáles han sido las relaciones que ha tenido esta persona Francis Bacon con otras personas entonces genera muy popular porque tenía muchos amigos por su parte de Francis Bacon no sé si lo quieres comentar Daniel no simplemente decir bueno es un proyecto un esfuerzo muy importante porque tiene muchos datos y algo que me parece interesante este proyecto no lo voy a abrir porque en honor al tiempo pero algo que me parece súper interesante este proyecto son dos cosas por un lado los datos se pueden descargar y eso era lo que hablaba también Ricardo sobre Data Chile que era sobre que no solamente es disponibilizar la visualización de datos claro como una de las herramientas para disponibilizar los datos pero también que uno pueda acceder a esos datos trabajar con ellos también es una es un esfuerzo de la visualización obviamente o del trabajo con datos en general y por otra parte es que esta esta red a veces puede parecer un poco compleja pero la idea de las redes creo yo o como de algunas visualizaciones que en un overview se pueden ver complejas es que también generan atracción de poder explorar de poder descubrir que cada persona puede descubrir por sus propios medios qué relaciones hay qué informaciones qué patrones se encuentran entonces la exploración en este proyecto también es algo súper relevante y que también es súper relevante para el caso de la visualización la exploración de la misma persona con los datos qué puedo descubrir qué puedo ver qué nuevos patrones puedo generar Sí, eso que comenta Daniela también es súper importante no pensar que solamente las visualizaciones van a tener todo ahí disponible y lo vamos a entender de inmediato sino que muchas veces requiere esfuerzos de lectura en el sentido de la posibilidad de ser explorado ¿ya? pero también otro aspecto relevante de la visualización es la posibilidad de adaptarse a diferentes contextos y para diferentes usos y para diferentes personas ¿ya? y también para diferentes digamos motivaciones ¿ya? el anterior de redes está enfocado digamos en hacer visibles las relaciones de esta de este de este personaje ¿ya? con quién se escribía etcétera pero muchas veces tenemos información pero se puede mostrar de una manera que cause impacto y es el caso justamente de esta imagen de este proyecto de visualización que siempre con nosotros con Daniela lo mostramos porque nos encanta a mí en lo personal me encanta mucho porque también hace uso de elementos abstractos para contar una situación bastante dramática que es los bombardeos los ataques con drones a Afganistán entonces ahí se están viendo por ejemplo los años y se ven hacia abajo los cuadritos que son digamos estas casitas blancas y rosas que son las personas fallecidas ¿ya? en estos ataques de drones pero por ejemplo acá es impactante como la cantidad bueno este rojo más potente son los niños que han fallecido y ahí cercano al 2006 se puede ver la cantidad de niños fallecidos que es como una cifra muy impactante de algo que parece tan lejano como que sucede en Pakistán la visualización lo puede acercar y hacer visible y hacer tangible de alguna forma de hecho el título Out of sight Out of mind si no no lo ven no lo entienden entonces la visualización hace visible ese ese aspecto tan terrible de los bombardeos y la gente que falleció y otro aspecto interesante es que también la disposición si ustedes se fijan la disposición de estas cajitas digamos podría haber sido un gráfico de barra normal hacia arriba ¿ya? pero también es un gráfico que tiene los cuadritos hacia abajo entonces también juega con esa idea de esa metáfora digamos de la sangre que corre hacia abajo entonces la disposición tiene ese aspecto informativo pero también tiene un aspecto y una dimensión digamos de metáfora visual que puede incluso causar impacto ¿ya? Bueno ahora también las web stories es algo que se ha utilizado en el último tiempo mucho sobre todo los medios digitales como el New York Times algunos ya pueden estar bien como familiarizados con eso con el The Guardian con el New York Times con el South China Morning Post que también es un diario que hace estas infografías digitales y todas tienen una estructura más o menos similar donde los datos son los que cuentan principalmente la historia entonces vamos a ver texto vamos a ver gráficos y acá traemos algunos ejemplos voy a pasar por algunos ejemplos más rápidos que otros porque nuevamente no nos da tiempo y no aburrirlos pero como ya les decía la visualización de datos no se trata solamente de la representación y algo que hablábamos anteriormente con Ricardo sino también de la narrativa que nosotros le queremos dar a los datos como nosotros queremos contar esta historia voy a pasar este ejemplo y tal vez Ricardo sería bueno comentar este sí, yo creo que podemos comentar esto y tal vez comentar después alguno de visualización física ya por ejemplo ya este este gráfico o sea esta historia web se trata sobre el plástico que se desechan las botellas plásticas que se desechan día a día en el mundo y lo interesante es que acá te va mostrando gráficamente de qué tamaño son las torres que nosotros podemos generar con estas botellas plásticas entonces en una animación muy interesante acá también este aspecto de la visualización tan importante que es volver los datos algo abstracto en algo algo concreto para nosotros algo a escala humana entonces nosotros todos tenemos de cierta forma conocemos el Cristo Redentor que existe en Río de Janeiro y cada agua o sea cada agua cada hora hacemos una torre del fuerte del Cristo Redentor de 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 botellas plásticas cada día hacemos el tamaño de la torre Eiffel de París y en un en un mes podemos hacer hacemos que se vea se vea pequeña la torre Eiffel y en un año ya creo que este es el edificio más grande del mundo lo sobrepasamos con crece entonces así podemos ver por ejemplo en 10 años cómo estaría todo todo Manhattan cubierto o sea cómo es en verdad es equivale a todo Manhattan cubierto de no a todo Brooklyn si no me equivoco que es es Brooklyn sí es Brooklyn eh cubierto de botellas plásticas entonces nuevamente traemos algo que está tan lejos tan lejano todos nos tomamos una Coca-Cola o algo durante el día y este es el impacto que puede tener podemos visibilizar el impacto que tiene en nuestras vidas el desecho de botellas plásticas y luego ya tenemos gráficos más tradicionales este es un estilo gráfico Sankey y acompañado por texto esto también es algo muy característico de las de las web stories este proyecto también es interesante en el sentido de que también hay estrategias narrativas para mostrar datos dependiendo de nuestros objetivos acá nos muestran primero nos hacen que nosotros dimensionemos el impacto de las botellas plásticas en el mundo de mí me dicen 100 millones de botellas plásticas en el mundo para mí son un número pero si nosotros lo vemos comparado con algo que nosotros perfectivamente podamos dimensionar ya podemos entenderlo entonces primero nosotros podemos captar esa tensión interesar a la persona impactarla interesarla y después le podemos empezar a dar datos duros pero una vez que capturamos su atención y que se ha capturado cognitivamente entonces también hay diversas estrategias narrativas no solamente contar las historias sino que nosotros contamos digamos la estructura de los datos así es y voy a pasar a visualización física Ricardo si quieres comentar bueno la visualización de datos se ha abierto a experimentar otros formatos que salgan de lo meramente visual eso es como lo más importante de o sea no lo más importante pero algo que se ha empezado a trabajar en el último tiempo en la visualización de datos que muchas veces la visualización la comprendemos como algo meramente visual pero también hoy en día podemos encontramos miles de formatos zonificación de datos y algo que nosotros también tenemos especial cariño porque obviamente hemos experimentado más en la visualización de datos físicas que es algo que también pasamos en el diplomado Sí, acá acá está el caso de José Duarte un colombiano que hace unos años pensando justamente en el carácter latinoamericano nuestro digamos ya contrapuesto digamos a los grandes desarrollos tecnológicos y técnicos sobre visualización etcétera se preguntaba cómo las personas que no tienen estas expertices técnicas o no tienen esta supuesta alfa de actividad visual y de datos cómo podemos trabajar o acercarnos a estas personas con datos ¿ya? y lo que hace José Duarte es justamente tomar objetos y elementos de todos los días ¿ya? y con ello generar representaciones de datos ¿ya? no sé yo stickers algunas botizas globos pelotas plásticas porque aquí tal vez lo importante no es el dato duro exacto el 5,3 como 25 sino que lo que implica la diferencia es que este es más grande y este es más pequeño ¿ya? y a la vez uno es objetual y es cercano porque son objetos cotidianos son objetos que nosotros vemos digamos todos los días ¿ya? y este que está mostrando ahora Daniel es un proyecto bien interesante que es justamente un kit de visualización que hizo hace unos años en que yo tengo en mi casita un par de estos el fondo es una cajita con cifras globos elásticos palitos de lado justamente son elementos que nosotros podemos ocupar también para comunicar datos ¿ya? entonces está el espectro también es súper grande es súper amplio desde herramientas súper programadas en javascript que requieren procesamiento de datos con python inteligencia artificial hasta globos palitos de lado cosas así entonces tal vez lo importante es lo que necesitamos y lo que queremos comunicar y a quién le queremos comunicar y el espectro como les digo es grande pero depende mucho de lo que queremos decir y ese también es un enfoque que nosotros le damos mucho en el diplomado ¿ya? pensar en qué queremos contar y a quién le queremos contar ¿vale? y también algo interesante en la visualización de datos físicas es que al estar en la calle se generan conversaciones puede hacer generar puntos de encuentro puntos de desencuentro pero realizar conversar algo que hoy en día no es tan difícil de repente en la calle ¿no es cierto? entonces lo que hace José Duarte es llevar la visualización de datos a la calle a las a las comunidades a los vecinos entonces ¿cómo? por ejemplo me acuerdo que había una visualización de datos que era algo así como ¿qué le molesta a usted de su vecino? obviamente que si uno se encuentra y la gente podía votar porque también él recoge información de la calle no solamente que él presenta la información sino que también recoge información de la calle y eso obviamente que si con tu vecino te encuentras poniendo una pelotita en un stand votando por algo ahí se puede conversar se puede resolver entonces eso es súper interesante de lo que hace José Duarte y también no olvidar que lo que decía anteriormente que la visualización de datos de repente acá en Chile no ha tenido tanta fuerza si proyectos como la visualización de datos física o sea José Duarte es colombiano y tiene mucha 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 cabida acá en el contexto latinoamericano donde un contexto en el que todavía hay una brecha digital mucho más importante que en otros continentes entonces es un proyecto y un autor bastante interesante para visitar en la visualización de datos Sí eso podríamos decir también es otro aspecto que a nosotros nos interesa siempre con Daniela destacar es la variedad de la visualización y no solamente que quede enfocada en Big Data en grandes bases de datos que son como los lugares comunes sino que cómo nos podemos empoderar justamente de estas herramientas de estos procesos de estas maneras de generar y compartir conocimiento que están adaptados a todos a cómo podría yo enseñarle a los niños sobre datos con objetos o cosas que ellos tienen cerca y yo creo que es un tema bastante urgente en día la literacidad en términos de la cultura de datos yo creo que ya estamos en el tiempo pero no aprovechar el momento también dale Ricardo si querés aprovechar el momento para comentarles también que estamos todavía con opción de personas que se pueden interesar en el diploma en visualización de datos estos proyectos que les mostramos son una parte súper chica de todas las posibilidades que existen nosotros también a veces quedamos muy superados por la cantidad de posibilidades que se ofrece que son súper grandes y particularmente en países como el nuestro donde desde nuestra perspectiva también yo creo que a nivel global muchos de los problemas que tenemos es porque no es que no existan los datos o la información es porque no está muy bien comunicada no 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 podemos no hemos no hemos sabido hacer buen uso de los datos que existen ¿ya? entonces ofrece muchas posibilidades posibilidades narrativas posibilidades de conocimiento incluso posibilidades de exploración estética ¿ya? estas últimas imágenes que les mostramos sobre visualización de datos físicas y lo mencionó de alguna manera Daniela también implica que repensar que nosotros bueno considerar que nosotros somos seres que no solamente somos visuales el ancho de banda visual es súper importante en nosotros como seres humanos pero también tenemos tacto olfato que se yo gusto oído y la visualización física de alguna manera también nos permite a hacer uso de estos otros sentidos que tenemos para comunicar ¿ya? nuestra experiencia en el mundo es es total es con todos los sentidos no solamente virtual ¿ya? entonces en el diplomado nosotros exploramos muchas de estas cosas que vimos exploramos hablamos de muchos referentes como los que vimos ahora pero también abordamos aspectos técnicos como de programación si alguien no sabe programar no importa está pensado justamente en diplomado para perder un poco ese miedo y conocer cuáles son las herramientas que existen cuáles son los métodos los procesos involucrados ¿ya? y también para dar un perfil de cuáles son los temas más interesantes importantes digamos en visualización hoy en día y también sobre todo cuál es la mirada que tenemos desde el diseño ¿ya? la visualización en el marco del diseño de información ¿ya? en el marco de la antropología ¿ya? de entender al usuario ¿ya? entonces este es yo creo que el gran aporte y el gran poco que tiene digamos el diplomado de visualización y desde ya los dejo invitados si alguien quiere participar o tiene preguntas dudas encantado de resolver o de verlas conversarlas etcétera y nada invitado y nada yo creo que si alguien tiene preguntas quiere conversar encantado bueno yo tengo las primeras preguntas bueno a mí me parece bueno yo soy arquitecto la verdad que a mí más que más allá como de de la tortita con con los cortes y las barras se me hace bastante difícil como como lograr desarrollar una visualización de datos me parece increíble lo que nos han mostrado de verdad es como es como que te abren los ojos de alguna manera a poder entender que la visualización de datos se puede entregar de cualquier forma ahora lo que hace José Duarte me parece extraordinario porque no solamente entrega los datos los visualiza los capta sino que además crea comunidad con eso genera lo que Daniela decía que era esta cosa que los vecinos se reúnen se encuentran se topan conversan como en el agora en la iglesia antigua entonces me parece que a través de la visualización de los datos podemos generar un montón de instancias ahora de lo que ustedes mostraron mis favoritas son la de las botellas y la de los puntitos de esos que se iban moviendo creo que en Estados Unidos median como se moviliza la gente ahí me parece extraordinario ahora me encantaría que como tenemos nosotros un chat aquí pudieran poner los links para porque además de las preguntas hay gente interesada en poder meterse y poder verlos entonces sería súper interesante poder compartir si podemos nosotros enviar la presentación y que la comparte también a esta ocasión no sé si se puede enviar tienes que hacerlo a la Javi se lo tienes que mandar y ahí podemos tener la información y todo me parece excelente bueno tenemos preguntas así que le vamos a pedir a Gabriel que ya las vaya subiendo para que vayamos descubriendo cuáles son las inquietudes Carlos San Martín dice hola ¿cuál sería el proceso efectivo para incorporar una cultura basada en la visualización de data en una organización que no necesariamente tiene esto adoptado? yo lo primero que podría decir es que tenemos un excelente diplomado en visualización de datos pero yo creo que es como entender el contexto cultural donde estamos para mí esto es súper importante o sea para más allá de aspectos técnicos de manejar el programa o manejar Python y las librerías sino que entender justamente las eficacias de estar insertos en una cultura de datos y que es necesario entenderla y que al fin de cuentas todo esto es un tema como súper cognitivo de que necesitamos herramientas para entender qué son estas cosas ¿ya? y en términos más concretos yo creo que tiene varias dimensiones desde la dimensión técnica a lo mejor hay herramientas que muchas veces hay herramientas súper simples pero también tiene aspectos de conocer el usuario que le estáis hablando un trabajo colectivo interno depende mucho de las organizaciones de los tipos de datos que tengan de cuál es el objetivo que quieren tener con los datos etcétera ¿no? ¿no? Yo también creo que algo importante de esta idea como un proceso efectivo para incorporar una cultura basada en la visualización de datos en una organización es específicamente mostrar por como cuál es cuál es la cuál es el fruto de la visualización creo yo como lo que les estábamos mostrando recién que no es solamente que muchas veces a nosotros los diseñadores nos pasa como pónganmelo bonito sino también qué significa pónganmelo bonito o sea como qué va a cambiar si lo pongo bonito eso yo creo que es súper importante cuando a mí al menos me ha tocado trabajar en organizaciones es como dar a entender por qué la visualización de datos es una herramienta importante para la presentación de datos para la exploración de datos para el reconocimiento de patrones etcétera ahora a mí me parece que además hay que tener una responsabilidad tremenda en entender lo que uno quiere mostrar para que sean los datos correctos a las personas que se los queremos entregar y que lo entiendan por lo tanto la labor del diseñador es tremendamente importante la narrativa que hablábamos en un principio es tremendamente o sea es un trabajo primordial para poder llegar a que nosotros queremos con la visualización con Daniela el clásico cuando estamos en clase etcétera es que bueno tú a quién le quieres mostrar tu visualización claro no todos quiero que todos la vean no todos la van a ver no es muchas veces más eficiente definir a quién le quieres mostrar con qué lenguaje cuándo con qué medio etcétera y a lo mejor es más eficiente en este pequeño nicho que a lo mejor después va a realtar etcétera pero tal vez enfocar esfuerzos a un tipo de más específico ¿ya? Ahora si no habría que hacer diferentes presentaciones de visualización para los distintos segmentos que uno quiere mostrar digamos claro si me ocurre sí también pero de todas maneras estoy como enfocándolo sí claro claro bueno Daniel Álvaro perdón Álvaro Pineda Lepe dice ¿qué herramientas recomiendan para visualización atractiva de data? atractiva eso es un mundo así como en una hora y media nomás nosotros o sea una hora y media de clase nosotros mostramos la cantidad de herramientas que hay de visualización de datos depende mucho nuevamente como con Ricardo somos así como monos repetitivos como los repetitivos porque todo el rato depende del contexto por ejemplo Tableau te da algunas herramientas que no son suficientes para todo tipo de público pero sí para organizaciones de empresas por ejemplo o también no sé existe Power BI existe Python existe R existe a mí por ejemplo yo trabajo harto con Flourish que es una herramienta online que luego también les puedo dejar el link pero que ahí no se hace análisis de datos sino solamente se pasan las tablas de los datos entonces Raw Graph también que es una herramienta abierta incluso Excel sí yo creo que la herramienta que siempre es algo que nosotros repetimos y que va por detrás de lo que en realidad tú quieres comunicar uno puede hacer lo que sea con lo que yo de repente digo se puede hacer una buena visualización de datos en PowerPoint y con Excel se puede hacer sí se puede pero la pregunta es cuando qué es lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar va luego de qué es lo que quiero comunicar es un mundazo uno finalmente ve como como un producto final que es como la visualización del dato pero hay un trabajo atrás impresionante claro por eso mostramos en el primer slide el diagrama del proceso claro de hacerte preguntas y equivocarte no es llegar el dato en un botón no y en ese gráfico yo me imaginaba mis presentaciones qué pena qué pena me diga a mí mismo antes de ver todo lo demás que era como para enterrarme definitivamente ya con ese gráfico yo dije te mandé ahí no sé si te llegó mi issue eso se puede compartir y está esta presentación con otras cosas también y otras presentaciones más que tengo ahí pero yo mis clases las subo ahí y ahí también hay una presentación sobre tipos de herramientas ya perfecto hay un nivel súper básico donde tú tienes los datos y los metes en una cajita y apretas un botón y ya está mi gráfico ya hay herramientas como ya prehechas como lo que decía Daniel Agoura Lulich ya pero hay un nivel tal vez intermedio donde hay librerías donde tú tienes que ocuparlas sabiendo algo de programación Python y cosas así ya y hay herramientas más donde tú vas a hacer todo desde cero con programación pero eso ya es 8 parece que voy a tener que meterme al diplomado ya Rubén Carlos Muñoz pregunta ¿cómo se aborda la comprensión del usuario? ahí está otro mundo otras otras seguidoras del diplomado y depende del contexto y depende del contexto obviamente no pero bueno nosotras utilizamos harta harta metodología de diseño para la comprensión del usuario y esto quiere decir como design thinking metodologías del diseño centrado en el usuario y ahí por ejemplo entrevistas cualitativas focus group claramente esos son proyectos mucho más grandes pero también pueden ser una clase muy interesante que también tenemos es sobre sobre hoy se me fue la palabra pero sobre cómo describir al usuario describir al usuario ¿cómo se llama eso Ricardo? ah creación de perfiles creación de perfiles de usuario con herramientas específicas para eso y eso lo vemos en el diplomado en hartas horas es algo que nosotros abordamos a cabalidad sobre todo en la primera parte del diplomado que es como cómo podemos comprender al usuario nos preguntamos nos salimos a preguntarle a la gente bueno en el contexto pandémico ha sido más complejo pero igual es algo que abordamos al comienzo del diplomado a través de estas metodologías de diseño que nos ayudan a la comprensión y la y la y el conocer finalmente a quién le vamos a estar hablando con nuestras visualizaciones es como hacerse preguntas ya no partir de ah yo le quiero mostrar esto ya no hay que hacerse preguntas ¿dónde lo va a ver? ¿conoce el tema o no lo conoce? entonces eso impacta en el lenguaje que yo voy a ocupar ¿lo va a ver solo o con otras personas? ¿va a tener mucho tiempo para verlo? ¿o es el jefe que lo va a ver así en dos minutos y chau? ¿ya? entonces uno uno va gesturando preguntas para conocer él o los usuarios ¿ya? ¿es un niño? ¿es un adulto? ¿maneja herramientas digitales o no? ¿ya? por ejemplo a mi suegra de seis y tantos años no lo voy a hacer una visualización en el móvil no se maneja a mi hija sí o sea la vuelta el teléfono móvil entonces son usuarios que tienen perfiles diferentes y yo voy a comunicar de manera diferente con ellos pero yo creo que todo está en el centro de preguntas sobre el usuario exacto bueno yo quiero dejar invitado a todas las personas que están hoy día viéndonos a que se inscriban en el diplomado yo capaz que también me inscriba que es entre el 9 y el 22 de agosto 9 de mayo y 22 de agosto ¿correcto? que lo noté y es la sexta versión así es así que ya estamos y yo les quiero decir que faltó una forma de visualización de datos que es la de ustedes porque si ustedes no hubieran hecho esto hubiéramos quedado como con la parrita y las tortas que yo hago en general bueno Lilian Bastías dice saludos a nuestros profesores y jefes del programa Ricardo Vega y Daniela Moyano así que saludos a Lilian bueno yo les quiero dar las gracias ahí corazoncito yo les quiero dar las gracias y esperando volver a ver los otra vez porque este es un tema que da para mucho podríamos hacer un mini diplomado en las Condes Design y bueno desde las Condes Design volver a agradecerles darle un gran abrazo y espero que no sea la última vez Ricardo Daniela nosotros encantados de tenerlos cuando ustedes quieran así que siempre con esta alianza de la Universidad Católica que nos llena de orgullo y encantado no tengo nada más que decir yo que feliz ya gracias a ti gracias a Dani también mi colega muchas gracias yo lo pasé muy bien así que feliz nuevamente de hablar espero que ustedes también lo hayan pasado bien y no les hayamos dado la lata así que todos los que entraron están todavía ahí así que no hay ninguna duda que ha sido una excelente exposición muchísimas gracias gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima nos vemos chau chau que estén bien hola soy José Vivanco y quiero invitarte a los talleres cursos y clases magistrales que hemos desarrollado en conjunto con la academia del Mall Las Condes Design LCD Academy hablaremos de interiorismo para principiantes y profesionales abordaremos diversos contenidos tendencias materiales optimización espacial decoración ilustración iluminación color y más en formato mixto online presencial en la sala BRIC y plaza central de Las Condes Design queremos ser parte de tu proyecto te esperamos todos tenemos un sueño y existe un lugar donde ese sueño se puede construir materiales texturas colores Las Condes Design en el alma de tu proyecto en el centro de tu casa de Susie y 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 Gracias.